Esto es algo que puede llamar mucho la atención, pero con jugadores así tienes que tener muy claro que, uno, es muy importante que no te desborden, dos, no meter pie porque casi siempre ellos van a ser más rápido que tú y tres, obligarle a que él venga hacia ti. Soy Álvaro Arbeloa, vamos a hablar de mi etapa como jugador, los principios tácticos defensivos y las principales diferencias que tuve a la hora de marcar diferentes perfiles de jugadores, especialmente en los encuentros contra el Barcelona. El primero que tuve fue mi etapa como jugador del Liverpool en octavos de final de Champions. Nosotros jugamos ese día con Pepe, Finan, Karra, Águer, conmigo de lateral izquierdo, Momo, Xavi, Steven Gerrard, arriba con dos delanteros, aunque Kaut estaba un poco más atrás, ver a mí y con Rijs, que hacía, bueno, pues, aunque él jugaba de lateral, en ese día jugó por delante de mí. Aquel día me tocó marcar a Messi, recuerdo perfectamente, es una, lo he contado mucho, como Rafa Benítez se acercó un día a un entrenamiento, estábamos en Liverpool y me dijo que iba a jugar de lateral izquierdo para marcar a Messi. Bueno, él veía muy claro que era un jugador que tendía mucho a irse para adentro y que, bueno, pues, podía hacerlo bien en esa posición, que para mí era nueva, era mi debut además en Champions y nos fuimos a Portugal a hacer un mini-stage y allí preparamos un poco aquel partido. La principal diferencia de aquel Messi, que marqué aquel día unos años un poco más para atrás, era que era un Messi que recibía casi siempre muy, muy abierto, lo que facilitó para mí hacer un marcaje, no casi al hombre, pero al caer mucho en mi zona y prácticamente recibir casi en banda, pues me facilitaba el estar muy, muy pegado a él, además de las ayudas defensivas de Risse, que las tuve constantemente, creo recordar que era Belletti, el lateral derecho del Barça, que no desdobló mucho en aquella eliminatoria, aunque era un jugador bastante ofensivo, no desdobló mucho, con lo que a pesar de estar en apoyo, pues siempre pude tener la ayuda de Risse. Como he comentado, quizá la diferencia con el posterior Messi, que evidentemente seguía siendo igual de bueno, fue que el partido un poco más, con más libertad y venía a recibir más al cuadrado o caía más atrás a recibir, con lo cual dificultaba mucho que un jugador pudiese estar tan cerca como estuve de él en esa eliminatoria. Como os he comentado, lo que quería Rafa era que le diera yo siempre por fuera, él no le preocupaba mucho que Messi saliera por fuera, saliera por su pierna derecha y eso es lo que intentamos en aquella eliminatoria, que salió muy bien, ganamos 1-2 en Barcelona y aunque luego nos ganaron 0-1 en Liverpool, pues conseguimos eliminar a un Barcelona, que venía de ser campeón de Europa el año anterior. Una de las cosas que también me favoreció en este caso cuando marcaba a Leo Messi y es algo que incido yo mucho a mis jugadores, es que Leo tendía mucho siempre a pedir a pie, yo no tenía el miedo de que me buscase mucho la espalda, no era un jugador que viniese a pie y me rompiese al espacio, lo que a mí me facilitaba estar muy encima suyo y no me importaba saltar donde fuese, si Leo bajaba, yo podía venir, porque no tenía esta amenaza en espalda y porque además Risse, pues también en algunas ocasiones, pues incluso si yo saltaba mucho con Leo, él cogía mi posición. Otra de las consignas que nos daba Rafa, cuándo soltar, cuándo soltar, esa de las cosas más importantes para poder hacer un marcaje. En la segunda parte, ya Leo intentó salirse mucho y aquí la principal dificultad de cuando tú sueltas es saber si otro jugador va a poder hacerse con su marca. Si yo sigo con él y se va y se va, tengo que tener comunicación con Momo en este caso para que él pueda acoger. Si Momo había saltado, a mí no me importaba seguir nunca porque tenía siempre la ayuda de Risse, que en este caso casi éramos un doble lateral y él me cubría mucho esta posición. Por eso, aunque no fuese un marcaje al hombre como tal, prácticamente en la realidad sí lo fue. Ahora vamos a hablar de mi etapa en el Real Madrid y los distintos partidos que jugamos contra el Barcelona, cómo evolucionó también nuestras variantes defensivas y los distintos marcajes que tuve que hacer según el perfil de jugador que tenía delante. En aquella final de Copa del Red jugamos con Iker, conmigo de lateral derecho, con Sergio, Carballo, Marcelo, Pepe, que hizo de pivote, que Dira y Xavi de volantes, Ozil y por la izquierda de María y en aquella ocasión jugó Cristiano adelante. La principal diferencia con el anterior partido, con el Barça de Rijkaard cuando estaba en el Liverpool, era que Guardiola lo que buscaba era con sus extremos, que eran Pedro y en este caso el que me tocaba marcar a mí, que era Guaje, que era Villa, nos lo ponían en una posición bastante más cerrada entre central y lateral para intentar fijarnos los cuatro de atrás y conseguiría que Leo tuviese la libertad necesaria para recibir detrás, sobre todo de Xavi, que es lo que más le gustaba a él recibir en estas zonas o detrás de Pepe y desde aquí poder atacar en la línea de cuatro. ¿Por qué quería esto también? Aparte de las grandes conducciones que tenía Leo, lo que buscaba era que cuando saltase un central sus extremos pudieran atacar el espacio. Lo hacía muy bien tanto Pedro como Villa, son jugadores que sí que rompían muy bien al espacio, que tiraban una diagonal siempre muy complicada de defender. Otra de las armas que usaba mucho durante muchísimos años en esta posición en la que Leo recibía y en la que siempre explico que para mí me creaba más dolores de cabeza desde esta posición que casi cuando lo tuve que marcar al hombre era que partiendo desde aquí y conduciendo era capaz de meter un pase tanto aquí por dentro, aunque yo tuviera muy poco espacio, él era capaz de meter este pase interior o incluso si yo cerraba mucho subía a Adriano que era en esta ocasión el lateral izquierdo y meter este balón. Pero bueno, en ese partido estuvimos muy cerrados con Pepe, Xavi, que quiso cerrar mucho y tener muy poquitas distancias entre líneas es lo que buscamos, no tener ni no dejarles que recibieran sus jugadores, especialmente Leo, a la espalda de nuestros volantes y tener muchísimos muchísimos metros para atacar la profundidad. Sabíamos que Adriano era un jugador que no subía tanto como lo hacía Alves y en cuanto subía Dani, nosotros buscábamos recuperar y lanzar tanto aquí como a Fideo como Cristiano que desde aquí partía siempre a la espalda de Dani Alves. Bueno, fue una final la verdad que con muchísima intensidad y bueno, la ganamos en un centro lateral aquí una pared que hicieron Marcelo y Di María y rematando Cristiano en el segundo palo. Para mí la principal diferencia que tuve en el caso de marcar a Villa como os he contado que era un jugador que partía un poco más cerrado y que era muy vertical y que sí que tenía esa amenaza de romper por dentro a cuando lo hacía con Andrés. Andrés también era un jugador que podía jugar de extremo izquierdo y lo que buscaban cuando ponían a Andrés era crearnos mucha superioridad numérica por dentro. Ellos jugaban con Xavi y Cés en este caso con Busy Andrés venía aquí y te creaban muchísima superioridad por dentro y estando así nuestros dos volantes con Xavi y Pepe y entonces te hacían muchísima superioridad entonces te movían hasta que conseguían uno o conectar con Pedro rompiendo o Daniel rompiendo a la espalda o con Messi que al final era un poco el que te aceleraba toda la acción. ¿Cuál fue mi función y lo que hice en este caso? Era no perder la marca con Andrés asumir esta marca para que la superioridad numérica no fuera tal y hablar con Otschil que jugó varios partidos por delante de mí o con Di María para que hicieran un poco parecido a lo que hizo Risse y controlaran siempre esta posición de Adriano en los años futuros de Jordi Alba y era muy importante yo quería hablar mucho con ellos para que vieran siempre balón y jugador que vieran siempre el balón donde estaba el balón y tenían que ver la marca si ellos ven balón y Jordi lo tienen aquí que ya no lo ven aquí estaba el peligro esta era la amenaza que yo saliendo saliendo con Andrés nos cogieran la espalda por eso la posición tan importante de nuestro extremo algo que también hace mucho Valverde ahora en el primer equipo con Carvajal es hacer muchas veces que vemos casi línea de 5 pero eso le permite a Dani poder saltar con sus con sus marcajes y que y que Fede le hace muchas veces la ayuda me pasaba a mí en mi época con Fideo y con Osir pero intentábamos que esa superioridad numérica del Barça que ya de por sí eran jugadores con muchísimo talento y muy asociativos no fuera tal y yo asumía este riesgo de salir de zona Los principios contra el Barcelona eran siempre muy muy claros y era reducir la distancia entre líneas entre entre defensa y medio campo porque aquí en los cuadrados es donde quieren atacarte ellos donde te están moviendo simplemente para encontrar jugador a la espalda de nuestros volantes y al cerrar esas líneas les dejábamos siempre progresar por fuera no nos preocupaba tanto que fuesen capaces de progresar por fuera luego como te he dicho era muy importante cuando Messi recibía intentar cerrarnos mucho porque era capaz de meterte muy buenos pases interiores evidentemente una de sus virtudes era lo preciso que era en este tipo de pases y lo importante era para nosotros como defensas muchas veces en esas conducciones que él viene intentar cerrarse a veces lo conseguíamos a veces no evidentemente pero sí que teníamos muy claro que teníamos que cerrarnos mucho y dejarles que nos progresaran por fuera no teníamos tanto miedo a centros laterales yo enfoque al final cuando quieres hacer un marcaje a este tipo de jugadores lo principal uno es la concentración otra de las cosas más importantes y que también hago muchísimo hincapié a mis jugadores es saber que tú puedes ser capaz de hacer un gran partido defensivamente no un partido perfecto defensivamente sin robar un balón esto es algo que puede llamar mucho la atención pero con jugadores así tienes que tener muy claro que uno es muy importante que no te desborden dos no meter pie porque casi siempre ellos van a ser más rápido que tú y tres obligarle a que él venga hacia ti que es ahí cuando tú tienes muchísimo más que ganar que al revés cuando tú vas hacia el jugador que muchas veces es lo que quieren ellos son capaces de ir por un lado o por otro independientemente de lo que tú quieras si tú vas hacia su pie izquierdo y ellos te van a salir por la derecha son tan buenos que si vas hacia el otro lado te pueden salir no lo tienen ya predefinido hacia dónde van a salir y muchas veces en función de del marcaje que reciben o de cómo le entra en la defensa ellos son capaces de salir hacia hacia los dos lados por eso tenía muy claro que tenía que aguantar mucho a Leo hasta que él decidiese venir a por mí sabía que la mayoría de las veces él iba a ir hacia su pierna izquierda eso no quiere decir que se lo vayas a quitar porque lo curioso de estos jugadores como Leo como los grandísimos jugadores es que se van de ti aun sabiendo lo que van lo que van a hacer son tan buenos son tan rápidos son tan explosivos esconden también el balón conducen también que aun tú sabiendo que se te van a ir por dentro son capaces de hacerlo pero por eso para mí lo más fundamental era estar muy cerca intentarle no dejar girar otra de las cosas que para mí es fundamental no dejar girar a un jugador tan habilidoso y después pues bueno aguantar en posición y no entrarle que me que me que me y las que te van CC por Antarctica Films Argentina